Ah, muy buenas a todos mis queridísimos Lola, estamos aquí en Brawlhalla, volvemos al attacker Vamos, de aquí a las semifinales, Ángel Sí, sin pasar por el resto de... Exacto, sin pasar por nada Espera, ay, que... Ay, pero yo quiero cambiar de aquí, yo quiero coger mi equipo ¿Qué equipo? Ay, no me deja coger el color guapo, me cago en tu madre Morado Vamos de morado, pues me da la gana No, ¿cómo se jugaba esto? No, yo no me acuerdo tampoco Ay, porque sale la X de... Que yo estoy jugando con ratón, cabrones Es igual, es lo mismo Ah, ¿que estamos jugando ya? No, esto es el de búsqueda Hijo de puta Nos van a ganar, te aviso Así para empezar nos van a ganar ¿Tú te acuerdas de algo de este juego? Pues yo acabo de descubrir como se hacía el esquive, ¿sabes? Uh, ¿qué le hemos dado? ¡Hijo de puta! ¡Uy! Ah ¿Dónde estoy? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy, puta! ¡No! ¡Adiós! Bueno, no vamos tan mal, ¿eh? Porque tú todavía tienes las tres vidas ¡Cállate! ¡Porque es que es que es que vamos! ¡Halo! ¡Ves! ¡Si es que eres un puto cazada de mierda! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? Yo antes era bueno ¡Judir! ¿Qué ha pasado? ¡Que nos ha roto el culo! Está complicado esto, ¿eh? ¡Que te quites de en medio! ¡Deja mierda por el ogro! ¡Fijaos la hostia! ¡No! ¡Judir! ¡Hasta luego, Ángel! ¡Qué mala! ¡Eh! Pero escúchame, ¡Les hemos dejado ahí, ahí tocaetes, ¿eh? ¡Uy, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hombre! Han cambiado el... ¿El qué? La interfaz y todo eso, ¿sé? ¡Chungo! En fin... En fin... Yo tengo... Pues puesto que esto no va a ningún lado, me va a coger al que me he comprado. ¿A que te has comprado uno de verdad? Eso, eso... Pero solo... No, pero no he con dinero de verdad, con monedicas del juego Ay, es verdad que se puede ir a tienda ¿Cómo se va a tienda? De ninguna forma, va a jugar A ver, Store Ay, oh, sobe el knight Pero escúchame, eso se paga con monedas del juego O sea, con monedas de De pago Ay, perdón Que cojas ya, hombre Espera, espera Que voy a mirar a un personaje Me cago en la leche ¿Tú crees que la gente quiere verte a ti mirando en la tierra? La gente da igual lo que yo haga, hostia La gente me adora Menos Si al final escogí al mismo Es que madre de Dios Ángel Te noto tenso ¿Cómo se va a este personaje? Madre mía ¿Eh? Yo no digo nada ¿Qué le pasa al matchmaking? ¿Qué son el equipo puñoso? ¿Cómo va esto? Hemos cogido un arma siquiera Perdón ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? Pero que no coge un arma todavía ¡Que me deje escudar, perra! Pero quiero coger un arma ¡Hasta luego, Lucas! ¡Quítala ahí! ¡Me cago en tu puta madre! Nada, nada, nada Su estrategia es la intimidación Porque van de negros Seguro Vaya Su estrategia es la intimidación Porque van de skins Y tienen rango legendario A ver Vamos a dejarlo En que a lo mejor Saben jugar ¡Juuu! Bueno Ah, que me te queda una vida O sea que habías muerto ya ¡Gracias! ¡Gracias! Me cago en la hostia ¿Qué, que no solo yo? Sí Bueno No, bueno A ver Ha estado bien Pero míralo Si es que parece Sucede La gente se ha dejado Los dineros Pero que no puede ser No puede ser Que nos emparejen Con este hombre So es pay to win Pay to win No, la verdad es que no El elo El elo está similar ¿No? No El suyo con el nuestro Una mierda El elo Hombre El suyo pone Elo 1086 El nuestro pone Elo 1115 Porque acaban de empezar a jugar Esta temporada al menos Han empezado de cero Han dicho Venga Vamos a echarla Es que me sigo sin saber Los ataques de memoria Entonces Es un problema Muchas de las veces Spameo el botón Sin saber Madre del amor hermoso ¿Qué está pasando? A empezar la temporada De nuevo Hoy Precisamente Me va a traje de mierda La guadaña no vale para nada Vea A José Marte Le reventamos Vale A ver A ver Que solo va a hacer ese ataque Ya, ya, ya Ya lo estoy viendo Madre del amor hermoso Pues le sale bien Que spammer Chaval Solo va a hacer ese ataque ¡Age! ¡Age! Se me ha soltado sola Sí, sola Mis pelotas Cabrón Que sí Que si pasa mucho tiempo Se te suelta Como odio a Orion, tío Mejor leyenda Lo que pasa es que No sabe jugar O sea, matante En fin Es que O sea Si spameas ese ataque todo el rato No te comes una mierda No, al revés Al terreno Es una mierda A menos que le O sea ¿A poco que le haz ¿Dónde va a caer? Cuidado Te lo revientas Vaya, me he caído Lo siento Aún así Hay que tumbar al clarito Hay que tumbar a ese José Antes de morir Ahí, ahí Buena, buena, buena Buena, buena Buena Perfecto Spamea, spamea, spamea Haz lo mismo No, pues sí Si yo no sé ¿Con qué? Si yo no tengo Si yo no tengo Agorion Grandiosa Perfecto Perfecto Vale, si va 26 Hemos subido 26 O sea, hemos perdido 7 Hemos subido 26 Está genial esto Vale A seguir ganando Venga, voy a seguir con este pavo Me ha gustado Me apetece aprendérmelo Nada Vamos pa' ya Un momento ¿Yo qué nivel tengo a este? ¿Qué le pasa a mis cascos? Se me han ido los cascos a la mierda Josema, venga Corre Corre Gato Me acabo Me acabo de caer en En lo del entrenamiento Muy bien no hombre estos no son peligrosos jope me ha subido juguillo qué hacen perdón adiós adiós oh dios que hace ese Ha salido bien Por lo que veo ¡Algánchate! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Como que no se tienen gusto entre ellos Me has cortado un combo perfecto ¿En serio? ¿Me quieres spamear el de abajo? ¿Pero tú crees? ¿Que se puede hacer eso? Una persona ¡Uh! Sería tonta ¡Uy! ¡Que te corto! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Tuyo! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Nos las matamos! ¿Tiene un calamar? ¡Sí! ¿Por qué tiene un calamar? Venga, a ver si subimos al siguiente casco ¿Ya o qué? Allá voy, espérate Pero si vas a elegir al mismo Uy, me he salido Se me ha salido, prima Espera Tiene un momento Vaya, por Dios Joder ¿Cómo le voy a jugar? Quiero jugar Ah, ya está, vale Un momento, me da una misión ¿Va a jugar con Ser Roland o la tipa? Ah, a jugar con Ser Roland, venga No es que voy a salir O sea, no sé Es que me da igual Voy a probar cualquier leyenda Verde Madre de Dios No es pentana ¿Más feo? Sí, ha tenido O sea, ves que pone arriba New Season has big on Eso es que ha empezado la nueva temporada No es que me da igual anda gusan se llama winia la otra la otra tiene pinta de repartir hostias como panes es nueva ese persona de otro personaje adiós el busán es un guarro lo peor sabe jugar que me ha hecho me ha envuelto en el poder del tiempo que está pasando que si que si me ha envuelto en el poder del tiempo miralo pero deja de enviarme a tunte cabrón basta a tomar por creta a tomar que por cleta no hay no no en serio hay gente a veces te veo y digo pensé pienso que es el que es que eres tú sabe al al gusán me lía que ataque de mierda bueno que ataque de mierda y 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 joder tenía que pasar venga venga vamos a intentarlo apenas nos vamos a confundir de todo el botón de la x y el de la y y el de la b hacen lo mismo En realidad solo hay 3 botones De ataque ¡Ostras! ¡No, por favor! ¡No, por Dios! Bueno, lo podemos ver luego Porque luego tendrá que poner ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Ah, vale Yo soy el... Bueno, estás localizado, ¿no? Tú eres el más oscurito Yo soy el más clarito Tú eres el del arma Pero madre mía, tío Si es que parece que me vaya a Renfe, colega Es que... El ángel del infierno ¡Uh! Me la ha comido Por favor ¡Basta! ¡Buf! 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 ¡Basta! ¡Oye! Ahí te tendría que haber dado ¡Jupi! ¡Pero por favor! ¡Que me deje usted, señora! ¿Cuál soy yo? Ahí sí ¡El que no está saliendo por los aires! ¿Qué dices? ¿Cómo ha hecho eso? Súper injusto para esto Está esto bastante mal, eh? ¡Pero qué hijo de puta! Al menos he matado Me da igual He matado He tirado a la mierda de Gusang Tío, yo quería... Ya el resto me da igual ¡Ay! Me sudan los huevos A ver... ¿Era la primera vez Que perdíamos Conte estos tíos? No lo sé Eh... Es que se podía mirar En teoría No sé Eh... Tengo que pillar Al tonto este Tengo nueva misión ¡Joder! Una más Voy a jugar con este Que lo mismo... Si gano... Si gano una Ya me hago la misión No, o sea Por haber jugado una Por haber jugado una Con el otro Por haber jugado... Por haber jugado una Con el otro A Soti Es que jugar una con este O sea Es que Cuando ves un personaje así Dices Sabe jugarlo Que luego quizá no Pero yo que sé Para empezar Ya le he pegado cuatro Cuatro bien dadas O sea A casa se va caliente ¡Adiós! ¡Ángel! ¡Déjame! No, que te las has llevado Todas además ¿Cómo se hacía lo de invocar A los fantasmas? Hay que por un momento ¡Oh! Era hacia abajo, ¿no? Sí Esta era A contra estos podemos ¡Hasta luego! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué entera! ¡Chaval! ¡Héhéhéhé! El poder de las sombras, chaval Main anime Sí, es que ese a veces parece que no está haciendo nada Pero sí que está cargando Ya, 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 sí, sí, está atarrado El ataque ese que se pone en la mano del corazón Eso parece que no lo está cargando, pero sí ¿Cómo vas? Vaya, vas bien El tonto este se muere El ninja ese es una mierda Y el otro caerá por su propio peso ¡Déjamelo a mí, déjamelo a mí! Venga ¿Cómo se aplaudía? Hay un botón de aplaudir No, pero igual Ha quedado guapísimo Esto será ya de la caja de piedra ¿Qué caja de piedra que dice colgado? El casco de piedra Lo siguiente A ver ¡Oh! Orion Nueva misión Vamos a ver qué new misión tengo Joder ¿Con Orion o con Nash? Ese es el que tiene la skin de Sovel Knight ¿Qué dices? Ese Mira, este es el mapa de Sovel Knight ¿Este mapa es de Sovel Knight? Sí Vale, en el juego creo que no sale este como tal Pero está basado Mira, la música es la de Sovel Knight, eso seguro Ah bueno, yo estaba viendo un mapa de Sovel Knight A lo mejor tú no Yo totalmente Madre mía Eso lo he mirado Vale, no, este no Cuando salga lo verás No he visto a esta gente Son buenos Bueno ¿Qué tal Vanash? Quería ver cuántas veces podía enganchar ese ataque Juppie Bueno, casi llego Bueno No va mal Pero tampoco va bien Dios Prepárate que voy a spamear eso todo el rato Dios Te ha salido mal Es que quería esa cosa No la querías Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Está bien Pero deja de Falta Falta matar a la A la pava esa Que tampoco es que le estemos haciendo nada Y la otra Vale, 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 vale Josema Somos dos y ella es una Eso en realidad es peor para nosotros Pero Lo que no sabe Te la dejo activada Que Tenemos una cosa Que ya no tiene El poder de la amistad No Te odio Vamos a pelear por tu culpa Ostras Una buenísima Venga, Josema Josema Tira ese arma Que le queda una Josema 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 Por eso te lo estaba diciendo Que ahí está el problema Que Va, puño Coge la arma Tonto el culo Que no quiero la arma Que no te gustan las armas Uf Que te usen como flechas Bastante disrespeciales Uf Que tensión tengo yo En el cuerpo, eh Oh Oh Madre mía No Ay vos Ay vos Que está vivo Oh Cago en la So close Bueno, esa tía también sabía jugar Mírala Tenía 1200 de elo Que como nos ponen con 1200 de elo Tío, porque somos los mejores que hay Hostia Como nos van a poner con 1200 Tío, que estábamos a punto de ganar Ahora tengo que jugar con la mierda de Orión Yo ya no tengo misiones Voy a jugar con este pavo A ver si Orion Orion A ver si le doy la dominancia Madre mía Pero por favor Que está pasando Suicidémonos Suicidate Venga, vamos Vamos, vamos Suicidate Otra vez Otra vez Otra vez Venga, venga, venga Venga Ahora ataca Ataca ahora Eso, eso Que no se lo esperan Va a ser bastante lamentable esto, eh Le estábamos dando ventaja Madre dios Que exploto Otra vez cuando me envías la mierda Cobarde 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 Madre mía Por favor Por favor Que me estás contando Yo me suicido ya Que sea lo que tenga que ser O sea, por favor Yo me desentiendo de este combate No, pero ya es la última vez que hacemos esto, eh Ay, tengo otra misión Tengo que jugar con Yumiko o con Sidra Sidra o Gaitero Esa es Sidra Sí Menudo tabuco Ay, que tengo que poner el móvil a cargar 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 Hoy me voy de escena de graduación Pero no la mía Pero si tú no estás graduada Ya, pero la de gente Pues no te quedan a ti años, Nina Bueno El lobo es la mía de T Pero la otra, yo qué sé El otro, es un pavo eso Es que mira la mirada del mío El mío es David López, literalmente, eh Joder No sé tú cómo lo ves El mío es David López Joder Joder, lo vete Sidra es la que tira agua ¿Por qué tiras un calamar? ¿Y qué más te da? Me preocupo por el bienestar de mi aliado Y si tienes calamar, eh, pues me preocupo Madre, la muerte hermosa Es algo que tengo que hablar con mi médico, ¿vale? Madre de Dios No sé cómo Cuando salto no sé cómo no caerme Quita, quita, quita Que está parado Podríamos haber aprovechado ahí la vida, chaval A lo mejor ahí te he dado Sí, ¿verdad? No, pero ha sido giro ¡Giro, Nakamura! Ya, o sea, él te ha dado el golpe de gracia Pero yo ahí te he metido Adiós Nada, está bien, está bien, está bien Estamos ganados, eh ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Oye, pues se te da bien esa, eh Sí, la verdad es que sí ¡Cógetela! Y así podré ver los tentáculos más veces ¡Jajajaja! ¡Ay! Aquí tengo que dañar los dos El lobo y el otro Ya los tenemos ya, Josema Vale ¡Sucia rata! ¡Jo, qué asco! A ver Si te ¡Lambas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jajajaja! Buenísima esa Muy bien, muy bien, muy bien Cómprate ese, Jeroe Está bien porque las que perdemos No nos quitan tanta experiencia Como las que ganamos Ya, menos mal Porque si no es así Uy, me gusta este color Para este tío ¿Qué color? ¿El rosa? Este No, el verde Pues este El que tiene la mejor skin del mundo Es la del ¿Cuál? La de Specter Knight El caballero del Silver Knight Pero de Spectro Ah, ¿y cuáles tienen las otras? Eh, Orión tiene la del caballero negro El caballero El que tú dices que es del Shrek Tiene la del caballero Va, ¿eso qué? ¿Josema? ¿Se te ha caído? No, no, no Que no me la ha comprado Ah, compártela Luego sí eso ¡Es que a la gente no le interesa Que me compre personajes! Es que si lo haces rápido No molesta Buah, chaval Joder, otra vez la mierda Esa, tío Odio ese personaje Bueno Antes odiaba a Orión Y ahora a este Pues me lo voy a comprar Adiós Oye 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 Madre, amor hermoso Madre, amor hermoso Sucia rata No No Uf Ojo Buenísima esa Josema Ahí te he visto Muy hábil Ay, casi le meto ahí Tenemos a la tía Tenemos a la tía esa En rojísimo Pasa que es su primera vida Perdón Perdón Vaya La culpa ha sido tuya Por negro Pero Que me de la pelota Es mía Venga Estamos yendo bien Joder Ángel De verdad Joder ¿Para qué vas directo? Está bastante Estás muerto, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Pero hace el respecto, hombre Uno a uno Pero si tú y yo Vamos a casco porro después No No es lo que te lo imaginas Es que no sé cómo saltar No sé cómo hacer el saltito O sea, no sé cómo saltar Con este tío Tantas veces al menos Toma En la boca Puedo aprovechar Que se pega entre ellas Un poco Para intentar quitarme a una Pero Lo veo complicado Esquiva tu horda Tu ángel No es tan fácil Pues amigo Te está funcionando Me parece que viene a por mí Cargando el ataque El ataque se lo cargo un montón Y más o menos Lo leo Cuando Bueno, oye Tendría que ir a por la Por la chunga esa ¡Uf! ¡Uf! El ejecutor ¡No! Me he equivocado Madre mía Me he equivocado Y podría haber hecho un esquive Que es lo peor Chaval Quería que quiera tirar a una Al menos Bueno, da igual A la siguiente lo hago mejor Ah, mira Solo somos tres Está el ángel ese Qué ganas de que llegue el smash Yo tengo más ganas de que llegue el El... ¿Cómo se llama? El jump force Basurón No me gusta smash Bueno A mí no me gusta jump force Es que si vea O sea Los personajes que salen Son de una marca anime Que no me interesa para nada No estoy ¿Qué spammer chaval? El... El... El necromorfo ese ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Me ha tirado el putas Madre de dios Y el otro Es que me ha hecho cinco veces lo mismo Es un disrepé eso Me ha insultado bastante fuerte ¡Salta! ¡Aparta! ¡Ja, ja! A tu casa Que vamos a... Que vamos a perder Pues yo que sé Adiós Madre mía chaval ¿Más que me ha hecho? ¿Me ha insultado por encima? ¡Aparta! ¡Voy! ¡Ahí va! ¿Qué haces? Venga, venga, venga Que podemos, que podemos Se lo voy a controlar un poco el guadañas No, en realidad el otro es más peligroso Vale, 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 vale ¡Josema, josema, josema, cada uno al lado, cada uno al lado! Vale Lo ponemos nervioso, lo ponemos nervioso O sea, tuve tirando armas Ahí podría haberle hecho más daño ¡Voy! ¡Tira, quita, quita ahí! Vale, vale, vale Estoy fuera, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! Ese ataque, chaval Ese ataque de rompe que no veas Qué mal Voy a pagar 12 euros Para comprarme la skin, ¿eh? Porque esta está siendo un desastre O sea, es que es súper bonita, tío La del Specter Knight Jopio, macho Es que ¿Cómo te presentas así a esto? ¿Cómo llegas con...? Mira, este es el mapa de Sovel Knight ¿Cómo llegas con esta cara y dices Sí, esto va a ocurrir? ¡No me pegues! ¡Madre de Dios, chaval! El orco No, sí El orco está claro que Madre, y el otro El que llevas tú ¿Cómo te ha hecho eso? ¡Ah, que lo has tirado tú! ¡Ay, guau! ¡Qué buena! ¡Quina de ahí! ¡No! ¡Aguanta, Ángel! Oye, pues el orco no es tan bueno, ¿eh? No, no, pero me estás rompiendo tú más la cara que ellos Pues eso, pues eso No, pero el orco se está portando bien Mira, eso ¡Ahí va el ataque! ¡No te gusta nada! ¿Alcorro de ese ataque? Creo que lo vas a spamear todo el rato, ¿eh? ¿Sabes qué ataque digo, no? Ese ¡Salta! ¡Buenísima! A ver, somos cuatro vidas a tres Bueno Bueno, tres vidas a tres Vale, tres vidas a dos ¡Coge la espada! ¿Ves tú? Tú en un lado, yo en el otro ¡Voy! ¡No, no, no, no! Lo siento Cometí un error ¡Qué malísima! ¡Salta! Pero no me pegues Cuando, o sea No me pegues cuando estoy yo ahí Me has tirado la bomba ¡Jupe! ¿Y ese ángulo? ¡Cuidado, aparta! ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Esto! ¡Ah, se sufre! ¡Maraviosísimo! Es que ese disrespect Ha sido mucho, ¿eh? Oye, oye, oye Que nos hemos cargado esta peña ¿Cuánto de los? ¿22 solo? Insultado, me siento 22 ¡Oh, que vergüenza! ¿Cuánto tengo en mi cuenta? ¡Que me la compro, eh! Pero eso, si tuviéramos Si fuéramos de verdad Streamers Diríamos Venga, tantas donaciones Me la compro Y lo haría Como aquella vez Venga, cortamos el directo No sé si que hable alguien Cuento hasta ¡Tah! El último segundo Mira, quitas a tu amiga Pero, tío Lee un poco los ataques No vayas corriendo Hacia alguien que te está atacando ¡Mierda! ¡Qué chorra ha tenido ahí! O sea, va a estar invocando tentáculos Mucho más rato Bien, hasta luego ¿Qué hace? Quita ¿Qué hace? ¿Con los cañones? ¿No le has salvado con tu cañón? ¡Que se lo saca del coño! Eso es un señor El de los cañones es un pavo Es un trapo ¡Bueno! Le digo, jugamos con una baza Que es que aún no he muerto Pero bueno Tú intenta sobrevivir, por favor Porque como te maten a ti Me ha quedado solo con tres o dos Y entonces ya no puedo hacerlo Salta Bueno, pues nada ¿Cuántos valen? Dos, dos, dos Perfecto Estamos perdidos Joder, Ángel Jope, yo que sé, tío Que no se han matado a este hombre Es que por favor Déjame Que no sé cómo se hace esto ¡Buf! Casi me hace el feo, ¿eh? Bueno Ha sido quizá un error No volverá a ocurrir ¡Ay, boh! ¡Qué gracia! No ¿Qué pasa? ¿Lo puedo tocar? Madre mía, Ángel Es que no estoy haciendo nada Es que se está riendo De tu puta cara No sé ahí Por qué ha hecho eso Pero vale Prefiero pistola No Y el pezo de guantes, claro Jopey, macho ¡Que no puedo! ¡Que no me haga hacer la desgracia! ¡Guaya, pobreza! ¿Cómo hay odio? Es mejor que yo Lo admito ¿Qué es eso? Era mejor que yo ¿Inspect qué es? Inspeccionar ¿Qué hora es? Me cago en leche Has caído 8 y 10 Me tengo que ir ya La última Me tengo que preparar Que me voy de... Bueno, ya te lo he dicho No obstante con que me había dicho Que... Bueno, hasta que ganemos Hasta que ganemos Hasta que ganemos Hasta que ganemos Va, venga No, que va No, vamos a ganar Orion Aprende a jugar ¡Qué predecible eres, colega! Ese Orion no sabe No, sabe hacer los ataques básicos Y de ahí va tirando Juego P Lo tenía Le estaba haciendo el feo Madre de Dios Basta Es que son... Vamos de... ¿Me vas a hacer el combo entero o cómo? Buah A ver ¡Gracias! Oh, que mal ahí Tira al caballero Bueno, desencada el gorrión Salta Eso quería yo Si me lo dejas ahí Si me lo dejas que haga el ataque ese de mierda Lo tengo, eh Si me lo dejas que salte Mira, escucha Déjame, déjame a mí Si me lo dejas que salte Y haga eso Le puedo hacer esto Y lo agarro Pero Digo, sema Que no estoy haciendo nada Léelo un poco Esto, ¿ves? Si le hago eso lo reviento Solo tengo que leer un poco Cuando va a hacer el salto Y lo agarro Es que no me tengo que mover en ese momento Si solo va a hacer lo mismo Está perdido, eh Pues lo he leído ya De hecho, si no suelta su arma Está perdido Ángel No, no, no Tranquilo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Venga, si Lo tienes mucho Lo tienes mucho Si pierdes jugamos otra Si pierdes jugamos otra, eh A ver ¿Qué estás escribiendo? En fin La mierda de Orión Cojones de Héroe de Basura de Diooos Me cago en diooos ¿Tú tienes algo que decir o qué? No, no, no Que lo tenías Mira, ahí lo tenías Me cago en diooos No, pero en serio Hasta la última Me gustaría Pero me tengo que ir Como nos haga lo mismo Orión Te juro que Cuidado Pero déjamela Déjamela, déjamela Déjamela Ah, es que Macho Si la tengo ahí arriba Le puedo hacer esto Bueno, no sé si la agarra No sé si llega Creo que no ¡Josema! ¡Pero le muero de Cristo! No, no le llevo a coger O sea, le puedo hacer algo Si sale Queda ahí arriba Y no llega Es demasiado pequeña La plataforma O sea, demasiado alta La plataforma No, no sé si sale Está en la mierdísima esa Pero juegan como muy raro O sea, como que no quieren Evitan mucho el conflicto O sea, juegan muy seguro ¿Sabes? ¡Gracias! La tía no sé ¿Por qué siempre se sube arriba, tío? Oh, Dios Me has pegado capones ahí Bueno, 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 bueno Se puede ganar, se puede ganar Si ganamos, así me puedo ir con la conciencia tranquila ¿Qué hace? ¡No, no, no, no! ¡Qué perro! ¡Perro de la puta! ¿Cuándo le quedan a ella? Uno también, ¿no? ¿Qué perro? ¿Te ha matado? ¡Sí! Pues, 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 pues no Madre de amor, hermoso Tienes que cargarte primero, Orión Jope, qué mal ahí Es un esquí de perfecto ¡Oh, en tu boca! Ya, ya, ya Madre de Dios Bueno, pero ahora tened en cuenta que Están bastante... Que están en la mierda Uf, habría sido tan bonito Que se lo hubiera comido Nada, no va a ocurrir Me está haciendo el combo ¡Buf! Hasta luego Casi, 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 casi Bueno, entonces que Tú no te vas de aquí sin ganar, ¿no? ¡Calla! Madre mía, como te rompa el culo En un último momento ¡A tu casa! ¡Te ha ganado, chaval! ¡Hala! Se ha acabado el directo Uy, me queda un poquito Me ha subido de nivel Qué pena ¡Adiós! ¡Hasta luego! Ay, cómo se apaga el juego Cómo se apaga el directo Que no me acuerdo Ah, sí ¡Adiós!